Tiramos una barrera de Casi Patriotas y arrancamos de esta manera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Casi Patriotas, este resumen picante, entretenido sobre la política argentina. Ustedes saben que, hablando de política argentina, se puede decir que la política de este país está cada día más parecida a un zoológico. Nuestros políticos se comportan como bestias, se la pasan rugiendo en los medios, nos ladran, nos quieren meter un zarpazo. Y nuestro día, cada día, está peor la inflación, la economía, no te alcanza para llegar a fin de mes. Te lo conté la semana pasada, 90% de los argentinos cobran menos de 90 lucas. ¿Cuánto necesitas por familia para comer? 90 lucas. Eso habla, es una perfecta radiografía de lo que pasa en la Argentina. Y este zoológico del que te hablo, y la política son cosas que están mal, digamos. Por un lado, tenemos seres salvajes que están ahí, exhibiéndose frente a todo el mundo, necesitando atención y recursos, cuando en realidad tendrían que estar en otro lado, la verdad es que tendrían que estar en otro lado, haciendo la suya, siendo felices, sin joderle la vida a nadie. Y también están los animales en cautiverio, ¿no? Obviamente. Mirá lo que pasó en este resumen rápido, y ya hablamos con Pergolini, ya hablamos con el señor Esper, vamos a hablar de la oposición, le vamos a preguntar un poquito por Milay, qué va a pasar con tu economía, hoy el tema de la economía, y con el señor Milton Rey, que es el hombre. Esto no se dijo nunca, a ver. El hombre de las mil caras. ¿Vos sos un... ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Le puedo pedir que Mariano Kloff presente, se llama Previously en Argentina. Señoras, señores, Esto es Previously en Argentina. En la nación más en casi patriotas. Previously en Argentina. Medio vergüenza, sí, la foto contra mí me dio vergüenza. Esto, empezamos a conocer la información ayer, que fue un revuelo en las redes por la compra de Twitter. Y créeme, Kevin, el único problema que tendrás será no haber comprado más. La verdad, la verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía. Creo que nadie lo votó. ¿A quién no votó nadie? A Humán. Voy a reuniones de vecinos y no me pongo ningún chaleco. Tengo chaleco, vete. Conozco a nadie en la política que lo haga, ni siquiera el presidente. Mauricio no lo hacía. Me parece que es parte de una sobreactuación. Qué lindo video para mostrar lo mentirosa que es. Hay segundo tiempo, él espera el reconocimiento. Yo creo que tiene todo el derecho de hacerlo ahora. No sé dónde va a estar. Mi ley es una emergente del cansancio y de la bronca. Y sobre todo de la ausencia de conocimiento y de formación y de educación de las generaciones jóvenes. Es el mayor fracaso de la educación kirchnerista ideologizada. Que es distinto a... Pero ¿cómo Tomás que Macri lo quiere incluir en Juntos? Yo no escuché nunca a Mauricio diciendo que Milley debería ser incluido en Juntos. Él dice las ideas de Milley son mis ideas. Bueno, que comparta alguna de sus ideas. Nunca planteó formalmente eso. Ni el interior del PRO, ni el interior del Juntos por el cambio. ¿Le gustaría ampliarlo? ¿Le gustaría que se sume, por ejemplo, Javier Milley u otras fuerzas? No, no, no. No, Dios, por favor, no. Y compartimos todo el espacio de que Milley no forma parte de Juntos por el Cambio y que lo que busca es dividir a Juntos por el Cambio. Y en esto le hace el juego al gobierno, al kirchnerismo. Eso tuvo que doler. Queremos dejar de hablar de Javier Milley porque él ya ha planteado claramente que no quiere estar... Si yo me tengo que dar un beso en la boca con Globoco Patel, o quien carajo sea, y a mí me importa un carajo, los trocos, los medio trocos y los más o menos trocos, si tengo que hacer eso. Se calentó grabó eso. ¡Es Sparta! No se pierdan, primero Cerruti, no se pierdan esta secuencia, por favor, que es verdaderamente increíble. El país que relata Cerruti y el presidente. Dale. Un crecimiento inédito para la Argentina, que tal vez va a ser el crecimiento más alto entre los países de Latinoamérica, con tasas que suben en todos los órdenes, digo, de crecimiento económico, de Producto Bruto por Habitante, como las que tuvimos en el... Con un primer trimestre de este año realmente, donde crecieron todas las variables. Muy bien. El mundo nos está mirando. Los resultados están a la vista. El consumo crece. A mi postura es no cerrar puertas. A eso me refiero. Se lo voy bien en este momento. No te la llevé, no te la llevé. Se puede saludar solamente así. La mano solamente. Ahí está. Hay que firmar. Ahí está. Un beso, un beso. A ver, el debate no es malo. ¿Estás intentando dividir a Juntos por el Cambio, Javier Millet? Sí. 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 No es... Yo no estoy intentando dividir a Juntos por el Cambio. Yo tengo una concepción de cómo funciona el poder. La realidad es que yo creo que está gestando un nuevo fracaso. Qué locura que es la actualidad argentina. Acuérdense, un año en la Argentina, siete años en Noruega. Y como te decía, más de siete años, dice Luifa. Y como te decía, la Argentina es un zoológico. Tenemos políticos que convirtieron la política en un zoológico. Y me acuerdo, digamos, que el rey de la selva siempre fue el León. Ni pienso en el León, ni pienso en Millet, que se copó toda la actualidad esta semana. Tomó el centro mediático. Me acuerdo cuando de alguna manera Millet decía, vengo a despertar leones. Y ahora parece que despertó a todo el circo de la política y nadie lo puede domar. Mirá, eso fue en este programa que armó un quilombo terrible haciendo así. Ustedes saben que nosotros tenemos a los halcones, tenemos a las palomas, digamos, que están revoloteando por ahí para agarrar un poquito de poder. Y ya no se sabe cómo van a terminar acordados. Mirá por ver los halcones ahí peleándose. Hay halcones y palomas. Y también está el gato Mauricio, digamos, que está ronroneando todo el tiempo. A ver si vuelve o no vuelve. Y algunos dicen que a pesar de que ya lo ven fuera de la política, le deben quedar como siete vidas. Tenemos también al pato Guzmán. Porque esto es una fauna y una flora terrible. Que sabemos que hacen los patos cada vez que maneja la economía. Guzmán cada vez que hace un anuncio termina mandándose una cagada, digamos, para decirlo en francés. Señora, no se ofenda por esto. Pero cada vez, el gobierno, ¿saben qué? Lo decimos siempre. Que al gobierno, voy a parar el teléfono en un minuto. Tiene una particularidad. Tiene un stock así grande, un armario lleno de tiros en el pie de todos los colores. Cada vez que algo, suponete, hay anuncio, sube el consumo, agarran el ladero, boom, tiran el pie. Pasa siempre. Y digamos que Guzmán no le escapa a esta lógica de estar todo el tiempo arruinando cualquier cosa que pase en la gestión. Más allá de todo el esfuerzo que hacen los funcionarios que la vienen arruinando. Esta semana se abrieron varias jaulas del zoológico y la polémica fue en torno, como te decía, al doctor Javier Milei, que está acusado, signado, crucificado por querer dividir a toda la oposición donde reinan los halcones, las palomas, obviamente, y los gatos. Mira esto. A mí me gustaría tener una charla con el ingeniero Macri, porque yo le quiero preguntar, digamos, literalmente. O sea, le gustaría tener una charla con él, teta-teta, cara-cara, sin zoom. Claro, yo creo que estar con los radicales, estar con la coalición cívica y estar con las palomitas tibias, que deberían estar con el kirchnerismo, todos esos, porque las diferencias son nada más que los modales. La realidad, te diría que, yo no sé, digamos, qué sentido tiene estar con esa gente que son parte del fracaso. Este concepto de las palomitas tibias, a mí me hace vacilar el concepto de palomitas tibias. Acá lo tenés a Milley comiéndose unas palomitas tibias, digamos, pero son las palomitas de maíz. Y este, qué boludo, con los chistes, boludo, que hacemos. Y esto, digamos, hizo un revuelo terrible, el tema de la irrupción de Milley, la ruptura de la oposición, y la depredadora Patricia Bullrich, digamos, que es un halconazo, digamos, salió a cuestionar este documento que firmó su propio partido, en el cual llamaron a no sumar a Milley porque, en teoría, los quiere separar, los quiere desunir. Mirá lo que dijo la doña Patricia Bullrich. Había una reunión, había una reunión de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio. Había un temario, había un temario de esa reunión. En esa reunión no estaba en el temario que íbamos a discutir que si rechazábamos la posibilidad de una unidad o no con Milley. A la vez se votó un reglamento en esa reunión. El reglamento decía que estos temas se toman por unanimidad. Bueno, vos no estabas de acuerdo. No, entonces no hay unanimidad. Entonces, es un tema que no estaba en el temario y que no estaba en unanimidad. Yo no es que no esté, digamos, yo no es que quiera discutir. Me parece que no es el momento para, en este momento, que justamente tenemos que discutir de la inflación, de los problemas que tenemos en el país, que discutamos si Milley sí o Milley no. Yo tengo la duda de si Milley se suma a la oposición o la oposición se termina sumando a Milley. Pero me imagino un partido político con todos con la peluquita como Milley y así, ¿viste? Y van con todas las peluquitas. Qué locura. En un instante vamos a charlar con Mario Pergolini. Quédate ahí porque le vamos a preguntar por todo esto. ¿Cómo está viendo la actualidad? ¿Qué piensa? Uno de los hombres más exitosos de la Argentina. Así que en cualquier momento le cambian el nombre a Juntos por el Cambio y le ponen Juntos por el Cambio de peluquero. Y parece que Macri habría sido el que más se negó a sumar a Milley. Dijo, acá el único que canta mal soy yo. Pobre Mauricio. ¿Te acuerdas cuando cantaba que casi se muere tragándose un bigote? Freddy Mercury, exactamente. Mientras tanto, mientras pasa todo esto, otro de los halcones de Juntos, el radical Tetás, salió a cuestionar a Milley. Yo entiendo que eran amigos, que había buena onda, pero la política, como siempre le decimos en este programa, termina enchastrándolo todo. A ver. ¿Por qué no mirás, no revisás la lista de legisladores que tiene Milley? ¿Sago, por ejemplo, qué es? ¿De la qué? ¿Palomita? ¿Sago? ¿Sago, legislador porteño que tiene Milley? Perdón, no sé quién es. ¿De qué? ¿Casta, casta? ¿Casta con... Bueno... ¿Qué crees? Marra, por ejemplo. ¿Qué? Ramiro, no lo conozco Ramiro, es un economista, un buen pibe. ¿Casta por qué? Lo aprecio de Ramiro. ¿Casta por qué? Fue candidato de... Con la baña, con... ¿Qué quiere decir? Ah, viene de la política... Bueno, pero es inevitable eso. Bueno, claro que es inevitable. Pero entonces blanqueemos en los debates en la Argentina. Bueno, suscribió proyectos de ley tuyos. Basta. Basta del verso. Basta del verso de la casta. Y después de esto, porque ustedes saben que, más allá de todo, y lo vamos a hablar de todo el programa de Milley, nada más que el 98%, así que quédense tranquilos. Hoy, Martín Tetás lo terminó tirando básicamente desequilibrado. Mirá este tuit de Tetás, que es un hombre nuevo, que en cualquier momento va a salir... Ahí está. Ahora, ah, pero la casta... Vas a mostrar la imagen de nuevo de Tetás, que en cualquier momento va a salir con la remera, ah, pero la casta, porque ahora el concepto de casta está pegando por todos lados. Interesante hoy, esto que dijo Mirek, que castas son todos menos Macri y su amiga, Patricia Bullrich. Raro, porque supone que son... Macri es verdad que fue empresario, pero Bullrich vivió toda su vida en la política, hay que decirlo también. Vamos a ver lo que tuiteó hoy Martín Tetás, y ya vamos a presentar un informe interesante que hizo nuestro líder espiritual, Andy Olivera. Tiene que ver con que lo titilaron de desequilibrado a Milley. Esto es parte del discurso de la oposición, decir es un loco, hay que ver. Pero ahora cuando veamos la imagen, en esto que se llama App Shoulder, va a tomar mucho sentido todo lo que estoy diciendo, pero mientras tanto yo se los cuento. Puso un tuit donde terminaba diciendo, bueno, Macri es un candidato serio, honesto, bien del país, y Milley es un... ponelo, así lo vemos. Y Milley es un desequilibrado. Esto también tiene que ver con lo que se va a venir en la política y con este circo que te estoy contando. Porque además, en el circo de la política, y ya con esto vamos cerrando, hay todo tipo de animales, en el gobierno también hay animales. Vos tenés el más famoso, el más poderoso de la Argentina, medio cansadito, medio devaluadito, que es el camaleón. Vos nunca sabés de qué lado está. Y todo el tiempo te va dibujando la realidad y la cambia como quiere. Mirá, ah, oh, qué amaleón. Hay que hacer así, mirá, play. Bueno, no tenemos al camaleón entonces. ¿No tenemos al camaleón? No tenemos al camaleón. Ahora en un ratito, un día accidentado. Y señora, le pido disculpas. Puede pasar esto, pasa en cualquier lado, no encuentre los tapes, no hay problema. Y además, ¿tiene el tape del camaleón para verlo o no lo tenemos? No tenemos el tape del camaleón, bien. Bueno, dicen, el tape básicamente es Alberto tratando de explicar que, en la pandemia hubo más laburo. Y ustedes saben que durante la pandemia desaparecieron 20.000 pymes. Ahora vamos a charlar con Esper. Se perdieron casi 4 millones de puestos de laburo, 3.700.000. Dicen que pasó vino San Cayetano, bajó la tierra y se nos cagó de la risa. No pueden creer, nadie puede entender cómo hay una desconexión tan grande del gobierno con la realidad. Y otro de los temas de la semana, y ya vamos a charlar con Mario Pergolini, tiene que ver con esta campaña que lanzaron en Morón, donde te decían, si vas a tomar falopa, toma un poquito, cuídate. Estas políticas que se implementaron en Europa en los años 80, que trataban de contener un poco una situación muy compleja, como es el consumo de drogas, pero acá se implementan de otra manera. Se le ocurrió a nuestro guionista Andy Olivera crear un spot, porque en cualquier momento puede aparecer tranquilamente este spot en el gobierno, que es el concepto de delito responsable. Nosotros tenemos el tema del consumo responsable de drogas en la Argentina, sobre todo en el conurbano, impulsado por el municipio de Morón, de Lucas Gui. Y ahora vamos a crear, y con eso vamos a hacer una bisagra en la charla hacia Mario Pergolini, que es el consumo, mira esto, porque es muy divertido, el delito responsable. A ver. Si sos de AMBA y querés hacer una entradera en Quilmes, no te estreses. Lleva una réplica de 1.45, que la gente ni se da cuenta de los nervios que tiene. Después, tranqui, al usar un arma de juguete, te damos asesoramiento para atenuar la pena. ¿Estás pensando en reventar un comercio de cercanía? Acordate que si no usás la violencia, tenés buenos modales y no le pegás a nadie, no pasás ni un día en cana. Aprovechá tus derechos, te ayudamos a dibujarlo como un simple hurto. ¿Sos más picante y vas a voltear un camión de caudales? No te preocupes por llevar la Itaca. Es mejor tirar una granada de humo por el agujerito que usan para sus armas y salen solos. Vas a ver. Después, te asesoramos con un boga municipal, te ponemos dos testigos y decimos que se te resbaló por accidente. Además, compensaremos con emisión monetaria a la sucursal todo lo que robaste. Eso sí, no uses un arma de fuego, solo asustar la de seguridad con tu recibo de sueldo. Si tenés alguna duda, llama al 0800 Mano Armada. Presidencia de la Nación, Ministerio de Seguridad, un servicio municipal de asistencia delincuente. Me voy a aflojar la corbata para poder contener el nivel de estrés que estoy manejando, pero como estamos todos relajados. Te veo bien, te veo bien, te veo bien. Te veo bien. 20 minutos de programa y estoy así. Ya no puedo más. Ya no sé qué hacer. Estoy atajando penales. Bien, entran por acá, le pego para allá. Pero no sé, vamos a hacer un gran programa. Quédense tranquilos. Señor José Luis Esper, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Te divertís por lo menos acá, ¿no? Mucho, mucho. No vamos a hablar de mi ley. Vos estás esperando que yo te pregunte mi ley, mi ley, mi ley. No vamos a hablar de mi ley. No me corresponde. A mí me es un tema de libertad avanza. Es tu socio. Y avanza libertad. No, no. Libertad avanza no tiene nada que ver con avanza libertad. Es un problema entre libertad avanza y punto por el cambio. Así que de otros partidos no hablo. Libertad avanza no tiene nada que ver con avanza libertad. No, no. Pero tiene el mismo nombre, además que invertido. Bueno, nosotros arrancamos con avanza libertad. Cuando Javier, después de estar un año con nosotros, decidió irse, con todo el derecho para armar lo suyo, que le está haciendo bárbaro, le puso libertad avanza. Bueno, ahora vamos a charlar de eso, de economía y un poco de política. ¿Verdad? Un ratito que charlo con Mario. Para, lo voy a presentar al señor Milton Rey, que es uno de los tipos más talentosos del mundo de las redes sociales. Yo lo vimos con Mauricio Klox acá. Es terrible. ¿A él lo haces? Y yo le diría a los chorros que se cuiden, porque... si llegamos en 2023 va a haber bala para todos. Es bueno, lo podés llevar a los actos en el lugar tuyo. Podría, ¿eh? Diamante, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. ¿Nos va a contar todo esto que hablamos? Todos los detalles de lo que fue el hotel de Yao Yao. Vamos a hablar un poco de eso, de lo que no se supo. El que no sé si fue a la cumbre de Yao Yao, que está al otro lado de la línea, y le vamos a agradecer formalmente por estar ahí, es el señor Mario Perdoleni. ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Gracias por bancarnos, ¿eh? ¿Te hice esperar cinco minutos más? No, 11 y cuarto de la noche, bien, bien. Bueno, cinco minutos, Mario. No, que no estaba un viernes. No, no, no está bien. No arranqué con el chilo. Bien, gracias. Bueno, a todos, solo a todos los que están ahí. Gracias por estar ahí. Bueno, Mario. Ya sufriste. Viste un pedacito del resumen, ¿no? Que hacemos, contando un poco de la locura. Sí, sí, vi todo. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando ves el lío de políticos aquí en la Argentina? Se pelean unos, otros, Milay, Halcones, Paloma. ¿Vamos a algún lado? No, pero me parece que no desde hace varios años. Uno que hizo humor en los 90, político en el 2000, uno no ve grandes cambios, ¿no? Y no sé si eso ya, viste, ya es como una constante del país, lo cual es un poco complicado si lo sacás del tema humorístico, ¿no? Porque si durante 10 años, 20, 30, estamos haciendo compilados de este tipo es porque no está bien, no está bien nada. Estamos bien nosotros, los dirigentes, los que intentan cambiar y no lo pueden lograr, ¿no? ¿Vos sabés que cuando hacemos este programa, que obviamente todo lo que sea humor político hoy se inspira en lo que vos hacías en CQC y en tu principio... Que nosotros hoy nos inspiramos en la noticia rebelde. No, claro, pero... Siempre hay alguien, siempre hay alguien que hace chiste, ¿no? No, y hay alguien siempre que lo hizo primero y mucho mejor, en tu caso, digamos. Pero me quedo pensando en esto de que a mí me da la sensación de que cada día es más fácil joder con la Argentina. Porque tenés una serie de políticos que son, no te diría payasos, pero la actualidad de este país te regala todo el tiempo cuestiones para divertirte. Y creo que no pasa en otros lugares del mundo. Pero la pregunta concreta tiene que ver con lo siguiente. ¿Vos sentís que ahora hay más nivel de locura dentro de los políticos argentinos? O cuando vos hacías periodismo y mirabas la actualidad de otra manera, era como... Se cuidaban un poco más. Hoy se parece que todo da lo mismo. No, yo creo que ha cambiado un poco la tecnología, ¿no? Hoy un político puede decir lo que quiera a través de las redes, no necesita intermediarios, lo puede decir a veces muy estomacalmente. Twitter a veces lo se pone bastante mal. Cuando lo hacen un poco más preparado es mejor. También es cierto que al periodismo cada vez les es más difícil encontrar a alguien para hablarle mano a mano, preguntarle. Entonces eso creo que ha cambiado mucho. Yo creo que hoy en día están todos tan expuestos, están todos tan preocupados en intentar estar en redes, verse cotidiano. Bueno, y ese tipo de cosas que, bueno, también pierden un poco de glamour los políticos, ¿no? Porque antes era el tipo serio que hablaba. Hoy eso se ha caído por completo, ¿no? O también creer en esos falsos preceptos de que si no están en TikTok ningún chico lo va a votar. Y la verdad que no pasa por ahí, no pasa por ahí, o a menos que lo uses de una forma muy orgánica. Entonces, algunos terminan haciendo lo que la gente quiere, porque antes un político decía una cosa, bueno, y tardaba mínimo 12, 14 horas en enterarse las reacciones. Hoy ven, tiene gente que le dice, no, la discusión pasó por acá, hiciste este topic. La verdad, ellos hacen demasiados problemas y parece que están trabajando más on demand que lo que decís, bueno, trabajá, olvidate un poco lo que dicen en general, hacer lo que tengas que hacer y después seguirás viendo. Porque si no están como evaluando todo el tiempo, ¿no? ¿Sabés que hay varios diputados que me dicen, hay muchos diputados acá en el Congreso que están pendientes primero de poner un tuit picante antes de que, en vez de ir a la Comisión o al Senado, están pendientes de tuit. Y es una locura que vivimos en ese nivel de política de Internet. Sí, sí, digamos, también es muy difícil no escaparle, que sea un presidente de Estados Unidos, casi se vio exponiendo tanto en Twitter que lo terminaron rajando de Twitter. El mundo está un poco así, ¿no? Con un poco de mucho en redes, con muchas urgencias, respuestas rápidas. A lo mejor deberían sacarle, ¿no? Habría que sacarle. ¿Es que está ahora el presidente que le sacaron un poco de fondo a la mano? Sí, sí, mira el presidente cómo ha cambiado un poco. También ahora parece que estuviera totalmente corrido, ¿no? Ahora parece que no está a ningún lado, pero antes a lo mejor prendías Twitter a las 4 de la mañana y estaba él respondiendo dos preguntas, ¿viste? Eso es un poco complicado, ¿no? Pero, espera, vos decís que le sacaron las redes a Alberto para que termine con esta verborragia que tiene todo el tiempo de entrar a Instagram, mirar algo ahí medio raro. Sí, sí, viste, a veces escribir en soledad parece que no llega a ningún lado y después se dan cuenta del problema que hay. Sí, 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 indudablemente le sacaron el teléfono de la mano. Eso es más que obvio. ¿Cómo? Hay otros que lo saben manejar un poco mejor o entendieron cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que Cristina es muy hábil cómo manejar las redes en los momentos que aparece. Aunque creo que si la dejaran sería una tiroteadora serial, ¿no? Siempre decimos a Cristina como un dragón, ¿viste? Que está con todo el fuego contenido y abre la boca así cuando puede. Está bien, pero hay que lograr eso, ¿no? Porque no cualquiera te... O sea, ¿por qué nadie se le va en contra? Bueno, porque en parte le tenés miedo o ese tipo de cosas. Eso hay que lograrlo también, ¿no? Hay dirigentes, incluso en el fútbol, ¿viste? Que nadie los toca porque le tienen miedo. Así que... Escuchame, ¿qué es más difícil, la política o el fútbol? Yo creo que política y fútbol, sobre todo en la Argentina, es algo muy parecido. En Latinoamérica es algo muy parecido. Hasta te diría, Lucas, que el dirigente de fútbol en la Argentina es como la primaria o la secundaria para acceder a lo que es después la política a nivel nacional, ¿no? Es más, está como muy exacerbado. El malo es muy malo, el botón es recontra botón. Es como... Es que el violento es recontra violento, el que dice, no, hay que negociar. Es una metáforita de la política. ¿Sabés que sí? Sí, ¿sabés que sí? Y si no... Y si no entendés mucho el juego, también es más complicado porque tiene otros códigos. El... El fútbol en la Argentina maneja dos cosas tremendas. Por un lado, pasión, una pasión casi desmedida, que también tengo. Y por el otro lado, maneja, la verdad, que un poder, una agenda, que a veces la política no tiene, ¿no? De golpe te encontrás hablando con personas que ni te imaginabas que te ibas a encontrar. Y a lo mejor siendo político, pidiendo una entrevista con esas personas, ni te las cruzás. Está claro. Bueno, ¿qué te parece todo el tema del fenómeno Milley? Y esta locura que hay que todos hablamos de Milley, que Milley está detonando la oposición. ¿Te parece un buen candidato? ¿Te gusta o no? No, no lo voy a poner en si me gusta o no me gusta. Me parece que es muy acorde a lo que está pasando en muchas partes del mundo. Creo que de tanta grieta, tanto un lado o el otro, bueno, terminó saliendo como una tercera opción, que para mí es también un poco funcional la grieta o genera una nueva grieta. O sea, creo que estas nuevas expresiones directas de libre mercado, de la libertad, de ese tipo de cosas, me parece que son adecuadas para un público, para un grupo de votantes, o como que audiencia para lo que quieras. Para otro país, para Noruega, para Oslo. No sé, no sé, porque si no, la verdad que no estaríamos todo el tiempo hablando de Milley, ni es perro que está ahí, después de un chulo saludo, estaría diciendo, bueno, no, pará, ya no soy él. O sea, indudablemente hay algo que ha producido y hay algo también que a cierto formalismo le molesta. ¿Eso es bueno o es malo? Mirá, es como la tecnología. Es buena, es mala, bueno, depende. Depende para qué lado se termine yendo. Si me decía Smith, para mí es demasiado exacerbado. No sé si tiene una estructura como para ser presidente. Está bien para los medios. Ahora la pregunta es, ¿está bien para otros lados? Entonces, y de vuelta, se vuelve a confundir redes sociales, medios, y necesidades reales de la política y de las cosas que deberían estar un poco más tranquilas. Yo creo que el próximo presidente debería ser alguien un poco más relajado. No sé si nos vendría bien tener a alguien también alterado o sin el suficiente sustento detrás de él para ser presidente. Vos decís que lo que viene necesita un candidato o un político con otras cualidades. Creo que tiene que ser un político, realmente tiene que ser un político, alguien que tenga ganas de hacer acuerdos, de dialogar, que tenga la suficiente autoridad para decir, bueno, está bien. Les pregunto a los que ven, me parece, pero yo quiero ir por este lado. Me parece que tiene que, no tengo un moderado del todo, pero si hay una persona que sepa de gestión, que funcione. No podemos seguir teniendo, bueno, te pongo a vos porque no voy a ir yo, porque si no la discusión va a pasar por otro lado. Es muy difícil gobernar este país sin un verdadero apoyo. El próximo presidente debería contar con más de 40, 50%, ¿no? Necesitamos a alguien con un poco más. Yo no sé si está. Eso te apuntó. No sé si es la reta. Bueno, ¿es la reta ese? A mí me parece que, por lo menos, me parece que es uno en los que realmente lo ves como un jugador serio para lo que se viene. Por lo menos para mí. Hay otros, por supuesto que hay otros. ¿Macri? Me parece que no, me parece que sería más de lo mismo. Y ya está. Me parece que hay gente que tuvo sus oportunidades, que fragmentan demasiado, que tampoco han demostrado ser una luz con todo, ¿no? Por si pudo o no pudo, no sé. Pero bueno, la verdad que no lo logró. Creo que no necesitamos un presidente que haga la escuela de presidente ahora. Necesitamos a alguien con un poco más de gestión. Si bien Macri lo tuvo, y lo tuvo tanto en el fútbol como en la ciudad de Buenos Aires, pero que nuestro próximo... No es él, como no puede ser Cristina. No, no, no. Para vos, Macri y Cristina, ya fueron. Sería una equivocación. Ya está. Hay que ir para adelante. Me parece que vamos a seguir teniendo eso de que no les va a alcanzar para ser presidentes y no van a tener el consenso que se necesita. Esto sería en un mundo ideal. Después cada cual va a ser la locura que quiera ser. Y iremos todos atrás como patitos e intentaremos decirle, esta vez sí, esta vez sí, lo vamos a lograr. Y después chocamos. Porque sin planificación vamos a chocar siempre, ¿no? Si no tocamos temas estructurales, en alguna forma hay que solucionar lo de la inflación. Lo que pasa es que va a ser que un candidato que va a decir, ok, vamos a hacer esto. La verdad que los próximos tres años van a ser horrendos. Vamos a pasar súper mal. Alguien que blanquee lo que viene, claro. Claro, pero no, estamos todo el tiempo diciendo, no, esta vez sí. Encima, viste, a veces escuchás discursos como diciendo, pará, ¿qué te crees? Que no vivo acá. Ya no es ni siquiera si quiero ir en contra tuyo. Me parece que no, no, no. ¿Lo ves desconectado de la realidad, Alberto? Sí, por esto que estás diciendo. Sí, sí lo veo desconectado de la realidad. Creo que seguimos teniendo políticos con viejos discursos, con viejas fórmulas que no nos han llevado a ningún lado. Yo no hablo si tiene buena o mala voluntad. No creo que quiera pasar a la historia como un tipo que no lo logró. Pero, pero indudablemente acá el problema que tenemos con el presidente es otro, ¿no? Entonces, más allá tal vez de su buena voluntad o de lo que quiera, si seguimos hablando como si el peronismo realmente nos pudiese guiar en el año 2022, pero con el discurso del 70, del 80, me parece que va a ser muy complicado. Por eso a lo mejor a veces mi ley u otros plantean otro tipo de escenarios. Bueno, pará, pará, parece más lógico. No sé si es más lógico o no. O sea, me parece que Alberto tiene ese problema en este momento. Te hago dos más y te libero que es tarde y me comprometí no a hacerlo. No, no es tarde, Lucas. No, para nada, para nada. Es temprano. No, no, es un horario precioso. Además, vos te levantás muy temprano, seis y media, ¿no? No sé si los sábados, pero... No, cinco y media. Cinco y media. No, los sábados, no. Un sábado te levantás cinco y media también, no. No, no, pero igual sí, ya estoy en edad de que... El vaso de agua, vas al baño y a dormir. Claro, me encuentro haciendo la compra con gente ya de mi edad, ¿no? A mí te das cuenta por qué compran el pan a las ocho de la mañana. No se puede dormir. Se despiertan. Claro, se despiertan. Escuchame, recién dijiste que Alberto no era el problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Es Cristina? ¿Es el peronismo? ¿Me quedé pensando en eso? Yo creo que es una suma de un montón de cosas. No hemos podido resolver en tantos años ya de democracia algunas cosas donde nos podamos poner de acuerdo y que se puedan mantener. Los paraguayos para mí es un gran ejemplo, ¿no? No importa el color, no importa si son colorados, no importa quién están. Han llegado a un acuerdo en que todo lo que han hecho en temas fiscales lo tienen que mantener porque le están dando resultados. Y venga quien venga, no lo cambia. O no hace una locura que lo desarme. Entonces, no tenemos acuerdos a largo tiempo, aunque sea uno, ¿no? Aunque sea uno. Estamos teniendo un problema muy grande con la educación. Cada vez estamos perdiendo esa importancia intelectual que teníamos en la región. Eso lo vamos a la larga. No, tal vez no tan a la larga. Eso lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar. Sí, claro. Entonces, creo que hay que ponerse de acuerdo en un par de cosas y no tocarlas. ¿Podemos tener un acuerdo en algo? La puta madre, ¿en algo? ¿Podemos tener un acuerdo? Es tan difícil. Y es muy difícil. Mario, una última cortita. Creo que te pregunta Sofi, te liberamos. Esta semana votó un quilombo y el debate con el tema del consumo responsable de droga. Vos siempre contabas que en los 80 tuviste mucho acercamiento a las drogas y todo eso. ¿Qué te parece esta campaña? Decirle a los que son ya consumidores, si vas a tomar, toma poquito. Mira, supongo que será muy difícil hacer campañas para que los jóvenes no se droguen. Es una situación un poco más profunda, un poco más larga. Si ya caíste, ¿no? Sí. Entonces, creo que si vas a invertir en hacer una campaña, deberían ser un poco más cuidadosos. Antes de control de daño, nosotros necesitamos solucionar otro tipo de problemas. Pero es otro de los temas donde no se puede charlar, porque no se charla sinceramente. Entonces, como no se charla sinceramente, algunos quieren decir, bueno, hagamos esto, que nos parece un poco más moderno, no es tan duro, pero es un tema complicado, porque todos los países, incluso que han sido más liberales, menos liberales con este tema, y no desde el lado político, sino de sus permisos, también les ha costado. Holanda lo ha cambiado ya varias veces. ¿Cómo hacerlo? Es un problema las drogas. Te hace la última cortita, Sofi, y te olvidamos. Gracias, Mario. No, gracias a vos, Luca. Una vez una, gracias. Última pregunta es, ¿entrarías vos en política? Ahí va. Sí, hasta ahí. No, no, no. No, no, no creo. Así como para decir, no sabría qué hacer. No, creo que me volvería un loco haciendo barbaridades. No, no, no. No tengo la formación, no tengo el temperamento. Y creo que habría que hacer cosas que no se pueden llevar adelante. Antes tiene que venir, insisto, un político a hacer un acuerdo, decir que hay que cambiar ciertas cosas. Cuando uno se pone a hablar a veces de reformas laborales, piensa que está hablando de opresión, de los obreros, y no, decir, tenemos que cambiar esto de alguna forma con los obreros, con la gente. Hay que llegar a un nuevo acuerdo laboral porque el que tenemos nos quedó bastante corrido y estamos siempre en una discusión ridícula. Creo que antes uno puede hacer... Van a venir nuevos políticos, van a venir nuevos políticos, si los viejos políticos terminan de hacer un trabajo más o menos de base. Si no, va a ser imposible para cualquiera, para cualquiera, para los que sean como Ofelia, para los que tengan 30, para cualquiera, para el que sea, va a ser difícil. Gracias, doctor Pergonini. Le mandamos un beso enorme. Vaya a descansar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Igual si me presento, votenme, la verdad que no le garantizo. Votenme, voten por más. Sí, votame. Anda a descansar. Gracias, Mario, de verdad. Recién dijo, doctor Esper, recién dijo Mario que sin un acuerdo no se puede salir adelante. Y están toda la semana todos los políticos tirándose con granadas. A ver, la magnitud de las reformas que Argentina tiene que hacer es tan gigantesca. Si es que queremos no terminar comiendo rebanada de viento, la magnitud de las reformas que tenemos que hacer es tan gigantesca que no hay duda que se requiere de un monumental acuerdo político. Ahora, como siempre, se requiere de un monumental acuerdo político para estar de acuerdo con lo que tenés que hacer y no puede haber duda de lo que tenés que hacer. No puede haber duda de lo que tenés que hacer, ¿me entendés? O sea, no podemos ir discutiendo la ley de gravedad. No podemos. ¿Por qué decís que no tienen que haber duda? ¿Vos decís que los políticos tienen mucha duda de la oposición? No, bueno, a ver, a la luz de la cantidad de acuerdos que se han firmado en los últimos 60 años, te digo. Sí. Y mirá cómo estamos con la mitad de la población pobre, con 7 millones de trabajadores totalmente precarizados, con 4 millones de personas viviendo en villas, etcétera, 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 la educación destruida, la salud destruida. ¿Para qué sirvieron esos acuerdos? Para nada. Entonces, yo digo, hagamos un acuerdo, pero teniendo claro lo que tenemos que hacer y que la discusión en todo caso sea la secuencia de cada cosa que tenés que hacer. Pero no podemos seguir discutiendo la ley de gravedad. Argentina discute la ley de gravedad. ¿Por qué te digo la ley de gravedad? ¿Por qué? Si vos tenés 7 millones de trabajadores trabajando en negro, totalmente precarizados, y ningún empresario quiere tomar a nadie, y los pocos que quieren tomar a alguien no lo encuentran como consecuencia o del empleo público, de los planes sociales, tenés que cambiar todo eso, tenés que cambiar el tamaño del Estado, las leyes laborales, los planes sociales, ¿me entendés? Es obvio que lo tenés que cambiar. ¿Y hay margen para hacer eso en la Argentina? Si la oposición está toda desunida. Bueno. ¿Vos no vas a ir con el conjunto por el cambio? No, no, no. ¿O por ahí sí o por ahí terminás ahí? No, no, no. Yo lo que te digo es, acá se necesita un acuerdo sobre estas cosas. Si no hay acuerdo sobre estas cosas, que cada uno lo que quiera. Disfruten del infierno al que vamos a ir viviendo. ¿Vos decís que va a ser peor? El otro día Vidal dijo acá que 2023 va a ser mucho peor que este año, que va a ser tierra arrasada. ¿Vos sentís también que el año que viene va a ser un drama? ¿O ves cierta esperanza? No me da la cabeza a mí para pronunciar 2023. No, porque lo veo tan lejos, ¿viste? Mirá lo que está pasando en 2022. ¿Alguien imaginaba la invasión de Rusia ucrania? No, bueno, claro. Pero digamos, suponete que no sea ninguna guerra nuclear. Son sucesos que te quiebran todo. Argentina hoy, por ejemplo, está teniendo una ligera recuperación fruto de los precios internacionales extraordinarios por la invasión de Rusia ucrania, algo genocida, por supuesto. Sí, claro. Y como consecuencia la gente le quema el dinero en la mano, se lo saca encima porque ve la inflación alta. Escucha, me tengo un video tuyo de tu TikTok que quiero que compartamos y vamos a... Ves que en TikTok yo me divierto mucho. A pedirle a mi... Sale el verdadero esper en TikTok. ¿Lo tenés en el video de TikTok? Yo lo vi, le voy a hacer una confesión. Lo vi y pensé que era un fake. Vino que ahora les cambia la cara a las personas. No, 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 yo soy ese que está ahí. A ver, dale play. No lo dudaría. Dale play. Dale play. Mirá, mirá, mirá. ¿Quién te baila así? Mirá. Tomá. ¿Cómo es ese juguito con las manitos que haces así de acá? No, oíse. Tipo t-rex. Oíse, mirá, vengo de un casorio hoy. Sí. Acá. Muy bien, muchas gracias por venir. He bailado, hay videos dando vueltas. ¿Están dispuestos a todos los políticos en TikTok? Porque verte a vos bailando es un tipo serio que da una imagen así empresarial con los deditos así y medio... Medio afeminado. No, afeminado. Nunca te diría afeminado. Pero no tengo problema, sí, sí, sí. Si fuera afeminado, ¿qué? Y el pasito ese que lo sacás, me gustó mucho. Viste, viste, viste que medio bailantero el pasito ese. Bueno, ese es el lado de Esper. Yo soy una persona muy divertida, pero bueno. Ponemos a Milton de saca. Viste, viste, yo lo digo así. Qué lindo. ¿Qué diría Alberto Fernández de esto, Milton? A ver. Yo le diría que en lo vivo se puede hacer, tranquilamente. Vamos a juntarnos y hacer un TikTok, bailar con Francisquito. Francisquito que por primera vez me hizo caca. ¿En serio? No te han asombrado que me caguen. Te lo he asombrado. Pero bueno, no importa. 72, ponchalo, pero no lo puedo creer. Escuchame, ¿cuál es tu mejor personaje? ¿Qué más te gusta hacer? Yo creo que... Mariano, ¿no? Mariano Klos es uno. Darío Barás es otro que me encantaría que venga, espera, si los argentinos dicen. No sé, me encantaría. Darío buenísimo. Lucas, Sofi, realmente, sería buenísimo. Sería muy sólido. Qué talentoso. Escuchame, para César Macri también. Bueno, yo quiero decirle a José Luis que realmente estoy contento de estar al lado de él y bueno, que avanza libertad, ¿no? No. Si avanza libertad es que unamos los caminos, que unamos los caminos en 2020. Es verdad. Que dejemos la diferencia de lado. Esta grita no nos sirve a nadie. No nos sirve a nadie. Pienso que... Le sale increíble. Yo pensaba pensar en el olor asado, ¿no? Hay que cambiar eso. Hay que vender carbón con olor azulli, ¿no? Sería buenísimo. Te sale mejor Macri que Klos, creo. No, no. Te sale bien Klos, No, Macri le sale muy bien. Pará, ¿hacés a Feynman también, es verdad? Escucha esto. Exactamente. Yo le quería preguntar al candidato 2023, José Luis Esper, usted se va a candidatear para darle pelea a la derecha. Es verdad. Te aplaudo a los cámaras, te aplaudo a todos. Bueno. Qué barro, me agarra esto se me cayó. Y hay una que es muy buena. Por ahí está viendo, le mandamos un beso. ¿Hacés a Johnny también? Este gobierno con un 6,7 de inflación, con un proyecto de cristo moneda, ya no es más cristo moneda, olvídense de la cristo moneda. Es cristo moneda. Es cristo moneda, avalada por la Iglesia Universal. Realmente es increíble. Le preguntás a los chicos quiénes son, te dicen Neymar, Cristiano, Messi. Muchas gracias, Andy Olivera. Realmente un gobierno terminado, podemos decir, el de Alberto Fernández. es un gobierno que está en terapia intensiva. Pero espera, ¿cómo lo pasas en el que es él? ¿Mirás a Johnny la telos acá? ¿Mirás los videos? ¿Cómo es él? Sí, un poco y un poco. También en la radio, está bueno escuchar. No, sin sistema, sin estar encima de las cosas. Pero de alguna manera inconsciente también. Yo ahora, por ejemplo, lo estoy escuchando a José Luis y ya estoy sacando más cosas. ¿Qué es lo que tiene José? José Luis tiene esto que te habla así, te dice tranquilamente que tenemos que terminar con con esta payasada, esta cosa payasesca que tiene Alberto Fernández de decir que tenemos un salario real. ¿Qué es eso? Es una estupidez. No lo puedo creer. Yo hablo, viste, tranquilito. A ver, para decir, el 2023 voy a ser candidato. ¿Y que después lo saqué? En la cámara, sí, dale. ¿A cuál? ¿Ahí, a Charlie? A Charlie, a Charlie. Charlie, querido. Ahí, a la grúa, a la grúa, a la grúa. A la grúa. Charlie, no me dejas mirarte a vos, me piden la grúa. Bueno, vamos con la grúa. Digo, sí, dale. En 2023 voy a ser candidato. para ustedes, lacras, chorros, para ustedes, ratis, en 2023 voy a ser candidato. Me vuelvo loco, boludo, te saca igual. Es espectacular, es espectacular. O sea, digamos, si pudiéramos de alguna manera arreglar las diferencias, me gustaría, me gustaría que esté en libertad avanzada. Porque, digamos, tenemos un piso 18%, o sea, digamos, tenemos un piso 18%, no quiere decir absolutamente nada. No quiere decir absolutamente nada. La casta. Nosotros sabemos lo que es la casta. Pero nosotros sacamos más que ustedes en el 21. Bueno, por eso podemos subir. 300.000 contra, ¿cuántos? 250.000 votos. 300. ¿Avanza libertad? 300.000. Fuimos los más votados en la décima. está muy bien. Estás agrandado un poquito, ¿no? No, 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 hay un café agrandado. Nunca fui agrandado y menos ya a esta edad que sabés lo que duele y lo que no me da. Hay un tema, no te digo vos, pero los políticos están como un poco celosos, ¿no? Los quieren sumar, es como que es el trofeíto y Milley, tener a Milley adentro. Sí, yo creo que Javier lo que hace es representar muy bien un enojo enorme que tiene la gente hoy. Hay un enojo enorme en la sociedad, muy, muy grande. Y lo sintetiza bien, el enojo con la política. Sí, sí, no hay duda, no hay duda. Ahora, realmente lo pienso, yo en lugar de discutir personas, en lugar de discutir sellos partidarios, halcones, palomas, la verdad, la gente está cagada de hambre, está cagada de miedo por la inseguridad, el gobierno no para de emitir dinero, emite impuestos, emite bonos, ¿me entiendes? La gente está destrozada, yo creo que a la gente hay que llevarle una propuesta muy concreta de cambio para que tenga alguna expectativa, independientemente de que se vaya o no, si no se va mucho, con mucha más razón todavía, después hay que llevarle algo de esperanza objetiva acerca de lo que hay que hacer, decirle claramente lo que hay que hacer y decirle también, porque esto es importante, lo que hay que hacer es tan monumental que tenemos que acompañarlo, ojalá que sea propuesta, independientemente de que el representante de esa propuesta sea el mago sin dientes, a mí no me importa. Opinión fijo, la vamos a un mes a un mes. Opinión fijo, el mago sin dientes, poné, no sé, qué sé yo, el jurado de Notre Dame, no importa quién sea la persona, importa la idea, la idea, termino con esto, termina la idea, importa la idea, o sea, esa idea la tiene que apoyar el 70% de la población, o 60% para poder hacerla, porque es que acá tiene que derrumbar un tamaño del Estado que ningún tipo en Argentina lo puede pagar, tiene que cambiar todas las leyes laborales porque los trabajadores están en negro, el empresario no quiere encontrarlo. Hablando de leyes laborales, sin apoyo, sin acuerdo, no lo va a lograr a eso. Hablaste de leyes laborales, tenemos acá el compañero Hugo Moyano, que te puede hablar de las leyes laborales. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que independiente en algún momento tiene que ganar, pero a mí, a mí, a mí me reclama, ¿qué me reclama? Se vaya a acostumar, o sea, volví a laburar, Hugo, póngase a laburar, claro, volví a laburar. Pero si vos tenés alergia a la pala, ¿qué decir? ¿Qué decir? Nosotros te ponemos los camiones en 2023 y vos no te candidateás. Hugo, 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 decime. ¿Cuándo fue la última vez que te subiste un camión? Arriba, manejarlo, manejarlo, ahí en la ruta, cagado de sueño. Ayer llevando todas las cosas para independientes. ¿Me podés hacer mi preferido que hoy, pobre, no pudimos hacer el pase porque estuvo a la noche a Luisito Majul lo podés hacer? Bueno, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Tenemos mucha data, mucha información, José Luis Esper. que le está mandando un mensaje indirectamente a Javier Milley para juntar fuerzas. Él dijo 700, Javier dijo 300. ¿Por qué en 2023, esto te lo pregunto, querido José Luis, y ya vamos con más data, con más información, Lucas? Porque tenemos mucho, tenemos mucho esta noche. ¿Por qué en 2023 no se podría unir a Javier Milley? ¡Epa! Buena pregunta. Qué picante que está Luis, ¿eh? No, no, yo... Y nos está mirando, Javier, ¿eh? Así que... Luis me pone, pero Luis me pone en un aprieto. ¿Te ponen un aprieto? O sea, córralo. No, yo creo, la verdad, creo que cuanto más... No sé si contra las cuerdas, pero me gustaría... Apretame, Luis. Me gustaría verlos juntos, juntos a ver qué pasa. Que avanza Libertad... No por el cambio, no por el cambio, pero juntos. Yo creo que hay que juntar todos, todo lo que sea posible, toda la masa crítica posible detrás de tres ideas centrales, fuerza, sin las cuales Argentina no va a crecer. Y si Argentina no crece, no va a poder discutir ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, ni nada. Argentina tiene que abrirse al mundo, tiene que reducir el tamaño del Estado para eliminar el déficit y poder bajar impuestos por la gente que no va a pagar impuestos. Y tiene que tener otras leyes laborales, dejémonos, joder. Está todo bien con las leyes laborales de Perón, pero ya no dan más. Sofi, ¿nos contás bien los secretos? Antes tengo que ir a un corte, pero lo hacemos rápido. ¿Los secretos de la cumbre del Yau Yau donde estaba la crema, la crema, ¿cómo es eso? Estaban todos, los principales empresarios estaba Marcos Valperín, por ejemplo, el fundador de Mercado Libre, Mercado Libre, que está con un perfil bajísimo viviendo en Uruguay. Y viajó, voló a Bariloche, estuvo en el evento del Yau Yau que organiza Eduardo Elstein. Sí. ¿Quiénes estaban de candidato a presidente? Bueno, llegaron Mauricio Macri, ayer el almuerzo, estuvo también Javier Milei y estuvo Horacio Reyes Larreta. O sea, tres presidenciables, digamos. ¿Cuál fue el preferido? Bueno, vamos a empezar de peor a mayor, podemos decir. ¿Qué pasó con Javier Milei? Pará, no me lo cuentes ahora. Después del corte, nos contás atención con esto. No me lo cuentes ahora. Después del corte, seguimos más con, con más casi patriotas, con Luca Morando, José Luis Esper y Milton Reyes. Dale. Bueno, un último tramo de casi patriotas. Doctora Diamante, quedaste pendiente con lo que nos decías contar. ¿Quién es el candidato que vos sentiste que era el preferido entre los empresarios? El preferido, sin duda, fue Horacio Rodríguez Larreta. Y tal vez ayudó que él habló a la hora de la noche donde ya estaban todos comiendo, relajados, sin límite de horario y había también alcohol de por medio. Esta foto de ahí ha hecho ya, ¿no? Exactamente. Ahí estaba Horacio Rodríguez Larreta que habló primero un pequeño discurso de cinco minutos y ya después dijo, bueno, vamos a preguntas. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Monedas? ¿De qué habló? Bueno, habló justamente de que el próximo presidente no tiene 100 días para implementar su política sino 100 horas. 100 horas, cuatro días. Exactamente. Al que peor le fue... Pará, el próximo presidente dijo Larreta tiene cuatro días para ordenar el país. Tiene que hacer un shock para demostrar que está cambiando las cosas. No cuatro días, cuatro horas. Dijo, no 100 días, 100 horas. Estaba muy... Atentico a eso. Basta de gradualismo shock y acá está casi definido. Y vos sentís como que los empresarios hicieron un plenito ahí, ¿no? Te digo este dato. Terminó el evento, duró casi dos horas entre que charla, va, preguntas, pimponeo y de ahí dije, bueno, sigamos, el salón ya cerraba y siguieron, fueron a tomar todos un whisky, empresarios, ¿Cómo no le hace al Winter Garden? Exactamente. Larreta también. Qué linda la imagen de Larreta ahí con... ¿Los empezaron a tomar un whisky? ¿Galperín se tomó un whisky? Galperín es el que se fue temprano. Qué aburrido, Galperín. A la mañana siguiente le pidieron desayuno a Larreta a un par de empresarios y temprano, o sea, la siguieron también ya más exclusivo y totalmente cerrado con todo el desayuno con empresarios. Y ahí se cortó el bacalao. Larreta fue el que sin duda le fue mejor, al que peor le fue fue a Javier Meleí, pobre. Y dicen, nos dio una clase de economía. Claro, él quiere ser candidato a presidente, pero por ahora solo habla de economía. Pero aparte ahí está los tipos que hacen el PBI de la Argentina, no nos podés explicar de economía, al contrario. Pero es menos economía, liberalismo, cortemos todo. Y en Mauricio Macri, bueno, tampoco estuvo tan mal, pero el mismo discurso de 2015 es lo que decían. Necesitamos dar la oportunidad a otro candidato. Gracias, Diamante. Antes de irnos, quiero que escuches a Tato Bores después de 30 años. A ver. Yo quiero decirles no a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque si nos pusiéramos a poner a todos los políticos y a todos los funcionarios en la máquina de cortar boludos y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, mamita, otra sería la historia. Yo me acuerdo a los jubilados se les pagaba poco, nos hacíamos los cocoritos con el Fondo Monetario Internacional que no les íbamos a pagar la deuda y no se fugaban 44 palos verdes. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, qué lindo. No se confíen tanto los políticos, los políticos dicen que son la Argentina pero en realidad la Argentina son ustedes que se tratan de levantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, llegan a las 12 de la noche ahora más o menos sin que la afanen el teléfono, sin que le peguen un chombazo, sin que la afanen el negocio, por eso ustedes son la Argentina. Disfruten la vida, que la vida es corta y hay que saber vivirla, decir un amigo, vermú con papas fritas y good show. Un aplauso para el señor Milton Re. ¿Cómo te buscan las redes? ¿Arroba Milton Re? Arroba Milton Re, ok. Arroba Milton Re, ok. Tanto en Instagram como en TikTok. En TikTok la rompes. Tres palabras sobre lo que viene con el tema de la inflación. ¿Va a ser más alta, más baja? ¿Que cuándo? Que marzo. Ah, la de abril, no sé, anda por ahí entre 5 y 7. 6%. La inflación del 2022 va a ser sin duda más alta. La más alta de los últimos años. Sí, sí. 20 años. Sí, 70% de piso. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, José. Placer, placer. Le ponemos piel al señor. A ver, ¿a quién le pegamos? ¿A Johnny? ¿A quién te gusta que cierre el programa? ¿Johnny Feynman o Majul? Majul, Majul me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Chau, gracias por haber estado en Casa y Patrota. Se lo dejamos a él, que es el mejor cerrador de bloques. Buen fin de semana para todos. Disfruten mañana la Nación Más, más noticias. Vamos a tener un montón de información. Nos vemos el lunes y nos vemos como todos los viernes en Casa y Patrota. Gracias, Luis. Gracias, Mildo. Chau, nos vemos. Gracias por todo. Sí, muy bien. Chau.